Hola a todos, aquí Mordis1983 comentando un nuevo gameplay con Duke Nukem46, estamos en duelo por equipo, si me pillo la MP40, me pasa de campear, si, se pone el franco, yo voy con la MP40 con silenciador y nada más. Venga, llevo las 26 del año a la polca, vale, a ver por ahí nadie, estamos todos aquí, me piro, me piro, arrasando, a ver si hay que estar por aquí uno, mira, mira, dos, muérete, no lo toque, y ese, vale, de un toque, joder, venga, venga, me mata tío con la mierda esa de... uno, dos, nada, no se muere, hijoputa, a ver, nada, me mata también tío, buah, a ver, subir la voy a subir, o sea, quede como quede, me da igual, este juego hace pila que no juego y pista, a ver, ya que me pongo a hacer un live de él y no pillamos ningún que me mata, no, 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 eh, bueno, yo me piro, tío, joder, 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 y mira uno, ah, muérete, muérete, vale, ay, que llevan eso de segunda, de lo de que te tiras granada, como se llama, eh, otro, hay otro, hay otro, hay otro, vale, avión de reconocimiento, chavales, eh, ¿dónde está? Voy a por él, voy a por él, voy a por él, voy a por él, muerto, muerto, ah, no, era bueno, joder, joder, voy por aquí debajo, cabrón, ah, mira, este, hombre, que haces ahí, eh, mierda, 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 tío, en serio, cago en la puta, mira que tengo mala suerte, eh, veo la piña y voy hacia ella, como un zoquete, mi puta cabeza, a ver, cójame esta, cójame, esa, vale, y esta de aquí, ey, que te mueres, vale, oh, avión está muriendo mucho, corre, 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 escapo, 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 venga, aquí está el duque, duque, que haces, duque, contesta, dices un franco, tío, algo así, pero, ah, dices un franco o algo así, pues yo no veo ni franco, vale, a ver dónde están aquí, hay uno aquí en casa, están aquí al lado nuestro, ah, por dentro, mierda, mierda, venga, vete por ahí, a ver si te lo coméis, campeón, ya está, otra por aquí, por si acaso, tuve para arriba, ey, ¿y esta granada? ey, están dos aquí en casa, a ver si vienen para acá, ey, hay uno ahí, voy a poner, martirio, eso, coño, me acordaba como se llamaba a ti, 26 balas, hoy se ha quedado un avión de reconocimiento, guay, vale, no hay nadie, estoy yo poniendo aquí un huevo, tío, a ver, uno, dos, vale, tío, tío, había dos, anolis ahí, tío, guay, 11 balas, me quedan más el cargador, están los 4 juntos, tío, en una esquina, como putas, como putas, eh, están ahí en esquina, y aquí uno, vale, muerto, artillería, cabrón, y no mataste ninguno, no, ahora, a ver, nada, tío, ninguno, si, si, uno, si, mamón, ah, no, 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 que no es tuyo, me mata, me mata, me mata, me mata, me piro, me piro, me piro, me piro, ay, me mataron, tío, entró melo zorro, 5-0, ahí va, déjate, ay, tengo una mierda de clase, con el francotirador, ahora, ya, a ver, para aquí nadie, ay, ya me mataron, tío, una puta vez, y ahora voy a morir más veces, ay, 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 arriba, me toco, pero no lo macho, me he quedado sin munición, cojonudo, voy a pipa, soy un tipo duro, necesito cogerle la pistola, la metralleta a alguien, esto es un sinvivir, joder, hombre, hola, 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 ¿qué tal? vale, vale, me viro, voy a echarla a la artillería, no, no puedo echarla, vale, vale, por aquí nadie, ah, vale, que es mío, joder, que susto me diste, tío, corre, corre, que están por ahí, duque, ay, mataron, mierda, a ver qué tenía, dime qué tienes, oye, tío, que no tenía balas, tío, no tengo balas, ay, este tiene, ay, muérete, muérete, vale, corre, corre, paso a la artillería, ay, y este, perros, perros, perritos, saqué perritos, chaval, guay, 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 vale, papillón de reconocimiento enemigo, justo encima, ey, ¿y este? ay, que te mueres, venga, me lo quitó el perro, tío, o cómo fue, no sé, me dieron seis puntos de mierda, ya dan pocos puntos en este juego, pues imagínate, seis, te queda la cara de Zopenko, uy, toma, victoria, bueno, 14-5, bueno, chavales, hasta aquí todo, 13-3, dos asistencias, espero que os haya gustado, ya sabéis, like favoritos y suscribíos si no estáis, aquí no hay última baja, no, no hay última baja, tío, aquí no hay última baja, ni nada, es, no sé cuántos años tendrá, pero tendrá por lo menos seis años, bueno, aquí tenéis, el, guiarse a jugar, jugerman, de este, de narices, cien pies lo peta, o sea, ando jugando con el cien pies, y está bastante guay, es la demo, y a la derecha tenéis el, Conker, Life and Reloaded, el capítulo número 54, el Conker está flipando con las tetas de la rubia, eh, bueno, venga, chao, saludos.